Continuamos esta segunda parte de obra en castellano con El Ixir de Amor, de Gaetano Domínguez. El aria es una furtiva lágrima, canta Freddy Omínica. Adina es una señorita punta y elegante, por la que suspira un campesino llamado Nemorino. Ella lee con mucho interés y despierta la curiosidad de las palabras reales. Le piden que comparta con ellos su lectura. Adina le cuenta la historia de la reina Isolda y el caballero cristal, y un mágico elixir de amor con el que el caballero pudo conquistar a la bella dama. Esta lectura y la llegada al pueblo de un singular médico que vende pocines milagrosas harán surgir en Nemorino grandes esperanzas de conquistar a Adina. Nemorino le compra al doctor el elixir de amor, que no es otra cosa que vino. Pero necesita una gran dosis que actúe de forma inmediata. Como no tiene dinero, el doctor lo rechaza. Nemorino se encuentra muy abastido. El sargento Belpore, pretendiente de Adina, le pregunta a la razón. Nemorino le dice que no tiene dinero. Belpore sugiere que se enliste como soldado y le pagará una importante suma. Con el dinero en mano, Nemorino corre a comprar un botellón de vino. Digo elixir. Esa misma tarde, las chicas del prurro comentan que Nemorino ha heredado una gran fortuna de su fallecido tío. Sin que él lo sepa. Nemorino está completamente ebrio por haber bebido demasiado elixir de amor. Las mujeres lo persiguen, lo cual el chico atribuye a la eficacia milagrosa del elixir. Adina ve a Nemorino en un estado de ánimo alegre y rodeado de mujeres. Se siente descorazonada al creer que él la ha olvidado. Nemorino se encuentra solo. Reflexionando sobre una lágrima que vio en los ojos de Adina cuando él la ignoró. Basándose solo en esa lágrima, queda convencido de que Adina lo ha. Adina ve a Nemorino Adina ve a Nemorino en un estado de ánimo alegre y rodeado de mujeres. En su mirada solo. Y aquellas pobres parecían envidia. ¿Qué más yo puedo esperar? 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 En su corazón sentí. Nuestros suspiros confundir. Los suyos y los míos así. Latidos y latidos en ti. Los suyos y los míos compartir. ¡Vamos! 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 Cielo, ya puedo, puedo morir. Oh, te ha dicho más, no quiero, no quiero. Puedo morir, puedo morir. Puedo morir de amor. Puedo morir de amor.